Plan Anual 2021 en Cuba. Más represión y menos planificación. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No hay margen a las dudas. La defensa se encuentra entre los sectores que van a ser mejor atendidos por las autoridades de la isla el próximo año. Durante su más reciente intervención en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, señaló que los objetivos esenciales del Plan 2021 son asegurar alimentos, combustibles, fertilizantes, plaguicidas, medicamentos y los financiamientos para la industria nacional y la demanda de la defensa. De igual manera, al referirse al Plan de Inversiones para ese periodo, el funcionario aseveró que el 60% se concentraba en los sectores priorizados, defensa, producción de alimentos, turismos, fuentes renovables de energía, vivienda y producción de cemento y acero. Para las dudas, la defensa se encuentra entre los sectores que van a ser mejores atendidos por las autoridades cubanas en 2021. Y al renglón seguido, más de una pregunta podría asomarse en los labios de todos los que siguen los vaivenes de la economía de la isla. Se encuentra Cuba amenazada por una invasión militar desde el exterior. Pretende el castrismo enviar nuevamente tropas cubanas a otras naciones, tal y como lo hizo en Angola y Etiopía. Un análisis objetivo indica que ni lo uno ni lo otro. Por otra parte, tampoco el mantenimiento de las escuelas militares existentes en el país, ni la presencia del personal de seguridad cubana en Venezuela, parecen ser suficientes para las tareas de la defensa que sean igual en importancia a los sectores vitales de la economía. En el discurso de clausura de la propia sesión de la Asamblea Nacional, el presidente Díaz-Canel, como era lógico de suponer, hizo alusión implícitamente a los sucesos de San Isidro y a las protestas de los jóvenes ante la sede del Ministerio de Cultura. En este sentido, apuntó, El contexto es más complejo y más agresivo que nunca, y no podemos ser ingenuos. Hay un enjambre anexionista queriendo que nuestro proyecto de país se venga abajo, tratando de sacar partido a nuestras escaseces y a paralizar las transformaciones en curso. El escenario del golpe suave sigue activo y la guerra no convencional busca los espacios más diversos para desatarse. Nuevas provocaciones están en curso y nuevamente las derrotaremos. Tras esas palabras del mandatario, quedan esclarecidas las intenciones de la cúpula del poder. El afán de las autoridades por vigorizar el sector de la defensa se relaciona con la represión gubernamental hacia las manifestaciones opositoras o simplemente con hacer callar el descontento popular debido a las críticas de la situación económica que vive el país. De momento, ya el nuevo ministro del Interior, el general de Brigada, Lázaro Alberto Álvarez, ¿acaso tendrá algún parentesco con los difuntos generales, Zenén y Julio Casas, sacó a las calles las tropas especiales de su ministerio, pertrechas con las técnicas más modernas para la represión? La referida labor parlamentaria incluyó también la intervención de la ministra de Finanzas y Precios, Meis y Bolaños, para dar a conocer las cifras del presupuesto para el 2021. En lo concerniente a los gastos presupuestarios, la ministra anunció las cifras asignadas a la seguridad social, la educación, la salud pública, la asistencia social, la cultura y el deporte, y la ciencia y la innovación, la construcción de viviendas, así como el fomento al sector agropecuario. Y nuevamente, tal y como ocurrió hace poco, cuando se dio a conocer la liquidación del presupuesto correspondiente al 2019, nos quedamos sin conocer la cifra que el régimen cubano le asigna a las tareas de defensa. Obviamente, hay una intención manifiesta por ocultar esa cifra, pero todos sabemos que debe ser considerable. Siguiendo con las noticias, Cuba comienza el pago incrementado a beneficiarios de la asistencia social. El día sábado, comenzó en la oficina central de Correo de Cuba el pago adelantado a los beneficiarios de la asistencia social, el cual ya cuenta con los aumentos aprobados como parte del proceso de ordenamiento monetario. Esta medida se adoptó para que los asistidos tengan un fondo con que asumir el aumento de precios de bienes y servicios que comenzarán a regir a partir del 1 de enero. No obstante, el pago continuará hasta mediados de ese mes, según informó la agencia cubana de noticias. De esta forma, los beneficiarios de la asistencia social se suman a los jubilados y a los trabajadores en activo, que días atrás comenzaron a cobrar sus pensiones y el pago anticipado de sus salarios respectivamente. Belkis Delegado Cáceres, directora de Previsión, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, anunció en su cuenta de Twitter que las direcciones de trabajo municipales han tomado todas las medidas para asegurar la tarea. La agencia cubana de noticias recordó que para los ciudadanos que reciben prestaciones económicas de la asistencia social, el nuevo ordenamiento monetario ha previsto una cifra mínima para los núcleos de una sola persona, quienes recibirán 60% del salario mínimo del país, fijado en 2.100 pesos. Si el hogar está compuesto por dos personas, éstas recibirán 2.060 pesos. Si son tres personas cobrarán 2.860 pesos, si son cuatro 3.660 pesos y si son cinco más recibirán 4.460 pesos. Además, se mantienen e incrementan las prestaciones excepcionales aprobadas por las familias que poseen otros ingresos, una situación que se evaluará en los primeros seis meses de 2021. A comienzo de diciembre, la asistencia social en Cuba protegía a un total de 119.417 núcleos familiares, que representan 184.083 personas, la mayoría de ellos residentes en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Según se define en el nuevo ordenamiento, para que un núcleo familiar sea considerado económicamente vulnerable, tienen que darse una serie de condiciones. Estas son, la insuficiencia de ingresos para costear el pago de servicios básicos y los alimentos que se ofertan en la canasta, la ausencia de familiares a los que les obliga la ley a prestar ayuda, padres, hijos, hermanos, cónyuges y la inexistencia de miembros del hogar en condiciones para trabajar y que no tengan un vínculo laboral. La información del semanario Tribuna de La Habana reveló que los trabajadores sociales fueron capacitados para identificar los núcleos vulnerables mediante visitas a las casas. Esa categoría incluía a las madres solteras con más de dos hijos, ancianos sin pensión, personas con discapacidad física, entre otros. La semana pasada comenzó el pago adelantado de las nuevas pensiones a más de 530.000 beneficiarios de la seguridad social en Cuba. Aunque los salarios, las pensiones y las prestaciones de la asistencia social recibirán un aumento sustancial el próximo 1 de enero, los expertos prevén que los niveles de inflación se van a disparar. Toda vez que se elevarán los precios sin una correspondencia con la producción ni con la oferta, basta recordar que la canasta básica de bienes y servicios ahora costará 1.500 pesos. La unificación monetaria llega en el peor momento para la población cubana. El sistema está llegando a su fin y el hundimiento es inevitable. Con una economía en bancarrota, crisis de liquidez y una fuerte caída de las remesas y el turismo, el anuncio del gobierno cubano de la unificación monetaria a partir de enero supone una durísima terapia de choque para la población. El paquetazo anunciado por Cuba para eliminar la dualidad monetaria, es decir, el fin del peso convertible, CUC, paritario con el dólar para dejar como única moneda oficial en la isla el peso cubano, CUP. Y es que el ansiado fin de la dualidad monetaria se materializa en el peor momento que vive el país en lo político, económico y social, en más de seis décadas de un sistema totalitario fracasado. Así, la llamada tarea de ordenamiento consiste en la desaparición del CUC, se presenta como el perfecto sepultuereo de un sistema, una medida de una grave torpeza, no por la eliminación monetaria, sino por la forma en la que han llevado a cabo obviando las reglas elementales del mercado. El único aspecto positivo de esta metida de pata es que la tarea de ordenamiento se convertirá en el caballo de Troya que acelerará el proceso para forzar la transición en Cuba. El sistema es irreformable e insalvable y esta medida que acaba de implementar el gobierno cubano es la gota que colmará la copa de la frustración de la población. El aumento salarial previsto es ficticio en la isla caribeña, una subida que carece de respaldo productivo y ausencia de cualquier reforma estructural de la economía, lo que convierte esta medida en un globo que se desinflará muy rápido. El gobierno cubano ha fijado un salario mínimo de 2.100 pesos cubanos, CUP, unos 87 dólares al cambio previsto, mientras que las pensiones oscilarán entre 1.528, 64 dólares y 1.733, CUP, unos 72 dólares. Pero esta subida totalmente ficticia no podrá cubrir los altos costos que tendrá que pagar una familia por la escalada de los precios en la canasta familiar de compra, electricidad, transporte, telefonía, etc. La inflación resultará inevitable, con un ajuste artificial de la tasa debido a una economía desfuncional, según un mercado libre de oferta y demanda, libre de empresa y liberación de precios. La tarea de ordenamiento no aporta medidas positivas encaminadas a mejorar la economía al dejar fuera tres niveles claves, la liberación de las fuerzas productivas, la liberación de precios, el establecimiento de un mercado libre de empresas regidos por la oferta y la demanda. Nuevamente, una meteora de pata de la dictadura. Pero lamentablemente, este impacto lo sentirá la población cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.